Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? El día de hoy, espero se encuentran muy bien. Bienvenidas una vez más a su canal, Compras y Géneris. El día de hoy, como todos los días, estamos aquí con nuevos modelitos de ropa. El día de hoy me encuentro con... El pechocho. El pechocho. El día de hoy me encuentro con el pechocho, ¿por qué? Porque está haciendo tarea. Está haciendo... Ya terminé. Ah, ya terminaste. Todo lo terminaste. Ya llegaste. Ah, bueno, es que está cercana. ¿Tu mamá? No sé. Por allá de esta, ¿no? Bueno, yo la dejé durmiendo, pero no sé. ¿No? Ah, pues no sé, que yo vine a hacer tarea con pechocho y ya. ¿Ya te vayas? Ya. ¿De casa o no? No, estoy haciendo tarea con bebé. ¿Con pechocho? Con pechocho. ¿Por qué no vieron a la luz ahí para acá? Ya terminamos. ¿Te estuvieron matando a la gente de la luz? ¿A dónde? A la luz. No, no lo... ¿Pero sí vemos? No. Sí, sí vemos. ¿A qué no vieron o no? Pero ya acabamos. No. Ya viste, no visita, ¿no? Ves la luz. Por eso lo hiciste todo mal. Así que, chicas, estamos haciendo tareitas con el pechocho. Así que, bueno, mientras ustedes ven estas hermosuras de blusas, nosotros... Bueno, ya terminó el pechocho, ya terminó de hacer tareas. Solamente le faltan unas divisiones, ¿no? Sí, las divisiones, pero hay que hacerlo mañana. Ya, como ya hizo muchas tareas, ya salieron de vacaciones, pero sin embargo les mandan por WhatsApp algunas tareas que tienen que entregar, obviamente, quién sabe cuándo, pero tienen que entregarla ahí. Así que aquí estoy haciendo la tarea con pechocho. Pero ya terminó. Ya la otra la va a dejar para mañana, porque ya hizo varias ahorita. Ya nomás la fecha y su nombre y listo. Así que mientras ustedes ven estas hermosuras de blusas que están bien bonitas, aquí está la página, vean, chicas. Aquí en la cabecita de la muchacha está la página donde ustedes pueden, pues, ver todos los modelitos de blusas. Sí, si te lo pasó, pueden pausarlo y pueden buscarlo. Ajá. Pero mayormente dejo en cada... Bueno, no en cada imagen, pero sí en cada... En cada, este... Figurita en cada, este... Ya se me fue. En cada foto, exacto. En cada foto, este, dejo, pues, trato de dejar... No en cada, pero sí en algunas. Trato de dejar, este, pues, la página para que ustedes pasen a ver sus modelitos. Aquí está nuevamente. Vean esta blusita en color moradito, está preciosa. Otras preguntas de las sumas. De las sumas. A mi hijo les va a decir una... No es pregunta, les va a decir una suma. A ver. A ver. ¿Cuánto es? Diez más doce. Diez más doce. Ay, bien fácil. Voy a sacar mi calculadora. Voy a sacar mi calculadora. Diez más doce. Diez más qué? Diez más doce. Ah, diez más doce. Ah, veintidós, ¿no? Sí. Doce. Sí estaba fácil, chicas. Así que sí. Vean este modelito de blusas. Está muy, muy hermoso. Vean. Súper, súper casual estos modelitos de blusas. Y mientras oyen, él escribe. Él escribe. Ah, bueno. Ya. Ah, el escribir. Así. Ah, ok. Dice mi hijo que le va a hacer un S-A-C-M-R con escritura. Mientras él escribe, ustedes van a escuchar como él escribe. Pero no tiene este micrófono adicional, así que no lo van a escuchar. A ver. Que no se escucha. No se escucha, chicas. No se escucha. Vean este modelito también está súper, súper bonito. Vean. Qué preciosidad de modelitos. Estos modelitos de blusas. Bueno, este es como tipo suéter en diferentes colores. Está muy, muy bonito. Bueno, ya vienen temporadas de frío, obviamente. Vean esta blusita. Esta blusita está súper buena. Vean esta también. Está súper bonita. Este tipo de blusitas. Tengo una tía que le fascina. Le fascina este tipo de blusas. No sé por qué, pero vean este como tipo playero para ir a la playita. Tengo una tía que le fascina este tipo de blusas. No sé por qué, pero siempre, siempre, siempre se pone este tipo de blusas sin manguita. Así vaya cualquier fiesta, cualquier evento importante. Este, ella se pone blusita sin manga. Brillosita y no brillosita, pero así se las pone. Así que sí, chicas hermosas. Es muy, muy bonito todos los modelos de ropa de esta página. La verdad que esta página me encantó sus diseños. ¿Por qué? Porque tiene un estampado hermoso, colorido, precioso, colores que son muy, muy bonitos, por cierto. Este, blusas casuales, súper, súper casuales que, que la verdad nos encantan a nosotras las damitas. Así que este, me gustan, me gustó, me gustó mucho. Y aparte porque tiene también en talla extra grande. Este, tiene muchas tallas extra grande, entonces mucho, mucho mejor aún. Así que no se pueden perder todos estos modelitos. De verdad que de principio a fin están divinos todos los modelitos. Vean esta, esta me encanta. ¿Para qué? Para ir a la escuela, para ir al súper, para ir con la mamá, para ir con la tía, para ir a... Bueno, sí, ¿por qué no? Una blusita con un buen abriguito y todo eso para ir al cine, también podría ser. Pero son bien casuales, la verdad que son bien, bien casuales. Vean los colores, este en color azul está padrísimo. Esta blusita igual. Esta blusa, si no me equivoco, la he visto también en Coppel. Vean. El tipo de diseño que tienen las manguitas está preciosísimo. Aquí está nuevamente la página donde ustedes pueden ver todos estos modelitos. Vean, vean el estampado que tiene esta blusa. Listo. Muy bien. El color pollito me gusta mucho. ¿Ya? Ya. Pues ya guarda tu hojita y tu ese, ¿no? Esto para porque lo llevamos ahorita. Ya nos vamos, Gicho. Ayúdame a, voy a subirme. ¿A dónde? ¿Arriba? ¿Para qué? Para tu mango. ¿En serio? Ah. No, para ponerle los bloques al cine vaya a llamar. No se lo vaya a poner bien. Ah, ¿por eso lo buscaste para allá? Sí. Ah, bueno. Ya la sobe y tengo una barra. Lo lo supo. Está bien. Pero no es tú que me agarres la reja. Digo, para no termines. Sí, ya, 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 20 minutos, 20 segundos, ¿cómo? Segundo, ¿no? Segundo, 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 sí. Esto te va a decir que te cambiaran la camisa. ¿Me la voy a cambiar? ¿Me la voy a cambiar? ¿Bonitos? ¿Ya me arrabí? Sí, ya. ¿Bonitos? ¿Bonitos? Muy bonitos. Ahorita voy, ahorita voy. ¿Ya, ya, bújate la cuerda? Muy bonitos para los damas. Muy bueno, chicas hermosas, yo les abandono el día de hoy. Muchísimas gracias por estar siempre aquí en esta casita. Gracias a Dios, vamos creciendo muy bien. Muchas gracias. Chau. Chau.